Mucha atención porque desde la próxima semana estará cerrado el costado occidental de la estación Molinos. ¿Por qué se cierra y qué deben hacer los usuarios, Camilo? Lina y televidentes, muy buenos días. Pues lo principal que dice el IDU es que se realizará este cierre debido a que se realiza la sedimentación de la estación, del destino occidental de esta estación debido a que se estará realizando la construcción de una nueva estación de la estación Molinos. Precisamente sobre eso el IDU ha informado que durará aproximadamente cinco meses y asimismo afirma que los buses que paraban en este costado occidental tendrán que hacerlo en las estaciones siguientes que están después de esta. Eso lo dijo el director del IDU, Diego Sánchez. A partir del próximo lunes 29 de mayo se va a cerrar la estación Molinos, ubicada en la troncal Caracas. Este cierre se hace para poder avanzar con la construcción de la nueva estación. Se van a construir nuevos vagones y se van a intervenir los carriles para los buses de Transmilenio, lo cual implica lógicamente tener que cerrarla. Precisamente sobre eso el director del IDU se refirió sobre cómo va a funcionar el transporte público sobre este sector del costado occidental que se realizará ese cierre. Esto fue lo que dio. Esta hora va a tardar cinco meses. Durante los cinco meses entonces va a haber un cierre total de la calzada que viene en sentido hacia el sur, la calzada de la Caracas. Transmilenio va a disponer una operación para esas estaciones, para el que están antes y después, para poder manejar adecuadamente el servicio. Es decir, que los buses que paraban en ese costado occidental del primer vagón, algunos de ellos lo harán en el siguiente vagón y posteriormente otros serán en las siguientes estaciones habilitadas sobre ese sector, como la estación El Consuelo y también el portal Usme. Por ahora está la información. Más adelante nosotros entregaremos detalles sobre otras noticias de movilidad. Los dejaré con las imágenes de la estación Molinos. Continúen ustedes con más en City Noticias del Mediodía. Entérate de las últimas noticias. Somos City TV.